Dame tu sonrisa Que no sea un corcirquero Pues este viernes la mañana Divagando sin saberlo Dame, dame tu sonrisa, loco Tu sonrisa, tu hombre bueno No seas revolucionario De la boca para afuera Pues este viernes la mañana En algún café de centro Dame, dame tu sonrisa, loco Y al sol acariche a nuestros cuerpos Comenzas en los ritmos Si es que corres sangre dentro Si es que amas a la gente Amas de pronto a correr 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 Amas de pronto a correr